qué pasa ratas y ratones madre mía ella yo va aquí un par de días sin jugar en ratón podéis haber habrán cambiado las cosas por aquí bueno como veo sigue los haces y embueados y tampoco los puedo actualizar porque he mirado y son la última versión sólo hay una versión de estos sales así que no sé hoy estoy raro porque eso hace tiempo se hace tiempo no hace unos días tampoco creo que tres o cuatro días que no entro y me da a mí que los los ratillas de ratón place han avanzado creo que jose ha avanzado bastante así que ahora vamos a ir a ver su casa y a ver cómo está no lo creo había puesto aquí para hacer esto y se me ha pasado uno se me ha convertido en carne podrida bueno no pasa nada a ver vamos a empezar ya hacemos esto por aquí y esto por aquí perfecto y tenemos un poquete estos y acento mira mira voy a abrir la mochila y voy a mirar todo lo que tengo de declaración y ahora explico cómo he conseguido todo esto además el ordenador que creo que nos hicimos en el anterior vídeo creo que sí bueno como veis conseguimos la mesa del deco craft este que no se llama bien como se utilizaba y tenemos pues ley tenemos tres solo tenemos muy poca tinta y demás qué ocurre porque no escucho el juego no sé por qué no lo escucho el caso vamos a venir por aquí y vamos a voy a enseñar las las casas de nuestros queridos ratones habitantes de ratón police si escucháis el audio a ver he puesto que el audio se escuche en principio ahora súper bien ajustado el cualificador y demás con con un software de loite en principio ahora se debería escuchar incluso mejor no sé si afecta algo o qué pero yo he tocado cosillas vale vamos a venir por aquí por aquí y esta zona es que siempre me da mucho bueno si he estado aquí unos días y tres tres días tampoco tanto saber ni que por aquí yo de grep o algo ni que me dieran dinero por subir vídeos bueno ha estado bueno sin subir ni sin jugar porque yo siempre que juego pues intento o sea lo grabó porque así no se mola más y no está sin jugar mucho primeramente porque está de exámenes y también porque me ha llegado un volantito que me tiene el black friday y estaba aquí jugando al con el volantito y pues el fornit del minecraft como que voy a dar al f1 como que lo deja un poco apartado mira el rata a ver estoy ya lo he visto lo voy a enseñar simplemente mirar lo que se ha hecho aquí que esto no sé si tiene alguna utilidad ni idea bueno esto ya lo tenía se ha hecho aquí cositas demás se ha puesto aquí es que ha usado mucho el deco craft y mi amiga puesto aquí una horca el ratón bueno mira le voy a reventar a jose porque me cago en su casa de verdad de verdad tío puede poner en su casa encima se me ha ido lo de picar rápido me cago puede poner en su casa y algo de una barandilla o algo porque es que lo voy a matar me dijo que puso que pusiera el botes decoraciones y tal y hay 40 o 50 páginas de las a ver con mira voy a verlas hay 116 páginas de mods en principio bueno sin contar la del minecraft normal que a mejor son vamos a ver 10 vale vamos a poner no son menos pero bueno 10 hay 106 páginas de mods pues 50 son de decoración o sea la mitad son decorativas la mitad de los mods uno de los modos no pero de la página de objetos la mitad son decorativos y me y me está diciendo que no me va a poner las barandillas ahí en plan decoración guay y en plan de seguridad también porque es que macho menos me han matado más aquí que en todos otros los otros sitios sumados de verdad creo que aquí ha sido el sitio donde más he muerto en esta zona a ver voy a comer esto ya que estamos y vamos veis ahora ya no pico rápido antes tenía lo de picar rápido y ahora ya no fue muy bien a ver vamos a venirnos por aquí y porque es que mirar de verdad se jugar los sades no me gusta por eso porque es súper súper raro si veo que bueno si veo no porque ya lo veis no sé si o me los quitaré o buscar otros pero es que no se me buggean así que nada este episodio será el último con sades o por lo menos con estos sades probablemente vale continuamos bueno decía que el ratón ha puesto y una orca un trazo de rata y se ha puesto aquí también batería se ha puesto aquí un puñado de cosas está puesto nuevo creo o no lo vi yo monkey bar 2 y se ha puesto como un gimnasio aquí se ha puesto la casa del perro esto esto ya no lo vi esto lo ha hecho nuevo y bueno por aquí esto en principio no se va a abrir venimos por aquí va a enseñar la casa se ha puesto aquí un futbolín aquí el baño creo que lo tenía aquí antes no lo sé muy bien aquí se ha hecho su cocinita con esto en principio es una ventana aquí comida súper sana se tiene gimnasio y luego tiene esto aquí hay de comer muy bien por aquí pues esto se puede abrir no esto aquí esto aquí así de colación el billar con los palitos a ver si lo del vino ping-pong y también se ha puesto lámparas que yo no sabía pero se pueden encender esto no lo sabía se ha hecho aquí su cama su jacuzzi su su vale no sé luego aquí tiene esto aquí le falta un poco de iluminación y aquí tiene el gym esto funciona no esto es decorativo vale pues nada ya hemos visto la casita de jose que bueno está bastante guay está chula hay que reconocerlo pero mira mira esto lo que decía como conseguido todo esto vale pues ayer creo que fue yo y dylan vinimos aquí bueno me lo dijo dylan y mirar todo el clay que tiene jose o sea tiene seis mil clay el clay es esto es decir tinte de este que sólo se puede conseguir me está diciendo que jose ha conseguido seis mil de tierra seis mil de arena y seis mil de algún tinte de flores de tinte verde o tinte azul o sea seis mil de cada uno de estos a ver no lo quiero acusar pero esto pinta y luego mirar es que además del seis mil de eso o tiene aquí también entonces claro de hoy dylan dijimos pues vamos a hacernos ya que tiene tanto entonces no queremos acusar pero lo hacemos entonces jose esto tiene mucha pinta de algo que ya sabes tú esto esto tiene pinta jose eso y tú dijiste que quería ser administrador y que no iba a usar el creativo pero como tú sabes yo tengo acceso a la consola y veo todos los movimientos que hacen todos los habitantes de ratón polis y va a haber un juicio sí 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 aquí a ver un juicio porque se están incumpliendo normas básicas de ratón polis y se va a hacer un juzgado no sé cuándo porque yo no tengo ni casa así que es primero hacer la casa y luego me haré el juzgado así que dicho esto proseguimos que ya ves lo que quería decir y también enseñar cómo ha conseguido esto que esto no ha salido de deba un maquillo del cielo ahora vamos a ver la casa de dylan que esto sí que sí no la he visto yo o sea hay que encontrarla porque yo no sé dónde leches está o sea que está en el pueblo aquel pero no sé cuál es supongo que tendrá cofres o cosas de esas y que vamos a intentar encontrarla y la dejó así que la había visto bueno ha hecho cosas nuevas pero lo había visto en general pero la idea no la voy a ver ahora en directo mira esto no ha arreglado muy bien muy bien si me gusta que utilicen el ope para hacer buenas labores vale seguimos por ahí esto es la misión estará un ladrón porque en principio no reaparecía no ya no está muy bien esto era la cueva de una misión que estaba un ladrón vale pues seguimos hacia el pueblo que está aquí a ver y aquí está la grieta una de ésta que flipas vale aquí está el pueblo que ya me lo pasa que por cierto en este pueblo estaba mi futura esposa con la si no la han matado y si no no sé si no se ha casado ya a ver la puebla que tengo yo aquí marcada ahí estamos esto 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 no es si llevármelo creo que la llevar mira me siguen también como cofres y eso que me que me llevo vámonos vale este es el pueblo que en principio es que no es este o otro ahora no estoy seguro es que hay dos dice está al lado en un pueblo dice que vive en un pueblo que está al lado de villarratómpolis pero claro puede ser este o puede ser otro que hay más en otro en el otro lado justo vamos a investigar vamos a ver si encontramos una casa que más o menos tenga no tiene mucha pinta esto debra esta es esta es la mía vale debra aún está ahí bien y dylan yo creo que este vuelo no es o es eso a ver a ver es que de noche encima me oriento fatal yo diría casi seguro que este pueblo no es pero estaría casi totalmente seguro porque porque aquí yo no veo cofres ni veo nada sabes lo que digo sabes lo que quiero decir pues nada nos vamos vámonos al otro pueblo no sin antes dormir que por la noche esto no mola a ver necesito dos huecos ahí ahí estamos vale se hace día y vamos a ir al otro pueblo que 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 está a ver que me oriento un momento ratón polis dragón no allí porque tengo tantos checkpoints de muerte por allí muerte fuera muerte fuera otra muerte me cago en vale pues voy a ratón polis está allí ostras aquí donde se cayó en sí que es que me suena que dijo este pueblo pero claro no sé vamos a ver el otro y si no encontró la casa mira ya enseñará y me pongo a hacer ya las cositas vamos 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 esto se puede comer o perfecto 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 que no tengo comida sabes voy aquí rateando todo rateando todo esto lo tengo que plantar yo por mi casita que ahora enseñaré ya la tengo casi acabada pero me quedan unas cosillas pero voy a empezar ya a ponerme las pilas que es que mucho me estoy dando súper atrás voy peor que el dirán incluso vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto no se puede estaquear cajada no es a bueno claro que no porque tienen diferentes cosas dentro y se puede cuidar ahora nos pone te pareja que no hay fallo de texturas para esto 10 10 10 vamos para allá Es el pueblo que yo digo que puede ser también, es este que está aquí detrás, donde estaban las orcas, detrás de la casa de José. Bueno, detrás, mejor dicho al lado, porque detrás sería donde estamos nosotros ahora. A ver, aquí, aquí hay un pueblo. A ver que me deje de deslumbrar el sol, ahí ese pueblo. Ese pueblo puede ser también en el que viva, así que vamos a ver, vamos a ver si es este. Vamos. Tiene que ser una casa super roñosa, que huela un poquito a queso, y que hayan... Vale, es esta, es esta, es esta, es esta, es esta, mírala, 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 mírala. Tiene, tiene puerta con seguridad, bueno, con seguridad. Mira, qué leches, mira, mira, si es que ves, si es que van más avanzados que yo. Tiene aquí una guitarra, pero si no, sabe ni tocarla. O sea, lo primero que se ha hecho ya es una salita para jugar aquí al Minecraft. Madre mía, ¿esto aquí? Esto es lo que derrubamos a José. A ver, ¿y aquí abajo qué tiene? Esto qué leches es. ¡Oh, tiene aquí la caja fuerte! Pero, pero qué leches. Se pone la caja fuerte sin, sin código. Madre mía, tío. Pero si es que veis... A ver, voy a enseñarla a mi casa y la vais a ver. Pero es que, a ver, yo no sé si es que las cosas estas de, de decoración hacen que parezca que son unos pros. Pero comparado, es que hasta esta choza roñosa es mejor que mi casa, ¿eh? Luego tiene por aquí los cultivitos estos que creo que no sabía cómo hacerlos. Pues vale, ya sabemos dónde están las casas. Están las de Dylan y las de José está ahí al lado. Vale. Pues nada, ahora sí nos vamos para mi casa, la enseño. Y vamos a empezar a hacer decoración y demás cosas. Aunque necesito carbón. Y Dylan tenía. Y yo es que no tengo nada, ¿eh? No tengo carbón. Ya, esto es un préstamo, ya se lo devolveré. Voy a cogerle un poco de carbón. Para hacer antorchas que si no, me explotan. Vale, cojo 17. Y cojo la mitad y la mitad. Esto ya se lo devolveré, 33, ¿vale? Todo esto queda grabado que se lo voy a devolver. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Por cierto, la armadura, mirad cómo la llevo. Si es que... Si es que de verdad... Me tengo que poner aquí ya... Como el ratón polis 1. Porque si no... Es que soy el que peor va, ¿eh? De los tres. Pero literal. Literal. Lo único... Lo único bueno... Por poner algo, es que tengo un dragón. Lo único en que voy más avanzado. Que tengo un dragón. Ya está. Ya está. Y creo que tengo otro huevo incluso. Vale. Esto sirve para algo. Es que de verdad, la pig skin. Yo creo que no sirve para nada. Vale, venimos por aquí. Pin plus clac. Pin plus cling. Y me voy a hacer un pico. Que si yo poste de diamante. Y no lo quiero gastar tampoco. Me voy a hacer un pico de piedra o de hierro o algo. Y ya está liado. Mirad. Vamos a mi choza. Vamos a mi chozongla. Y empezamos. A hacer las cositas. Vamos. Piri, 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 piri. Hola, buenas tardes. A ver. Venimos aquí. Y que iba a hacer yo. Vale. Voy a coger el hierro. Vale, aquí tengo hierro. Voy a coger los palos. Los palos, palos, palos. Por aquí tengo más. Perfecto. Y me voy a hacer un piquito de hierro. Vale. Para no ir gastando el de diamante. Y si acaso. Me voy a hacer todas las antorchas que pueda. Y ya está. Y ya voy sobrado de antorchas. Y voy sobrado de todo. Perfecto. Pues ahora sí. Me voy a enseñar mi casa. Chavale. Esto no lo puedo guardar. Así que me lo llevo en el inventory. Mira, todo esto lo voy a guardar por aquí. Ya está. Vale. Y voy a enseñar mi casa. ¿Vale? La he acabado más o menos. ¿Vale? Porque lo hice todo fuera de cámaras. Y también he estado eso. Tres días. Me ha costado hacerla, eh. Porque parecía más pequeña. Pero mirad, mirad. Mirad, mirad. No quiero enseñar nada. Mirad. Qué casoplón. ¡Uf! Qué señor. Casa. A ver. Ahora parece que esté súper, súper vacío. Esto como me lo rompa alguien lo reviento. Porque esto. Lo he hecho con polvo de hueso. Y me he quedado sin polvo de hueso. Mirad, mirad, mirad. Bueno, señor. Voy a hacer un turno. Esto sería. Vale. Por aquí. Aquí tengo que poner unas puertas o algo. Y a ver si hay algún modo o así. Y será el garaje. Que podré entrar por aquí andando. Y por aquí será con el coche. Que hay coches. Y saldré. Aquí tengo que poner el mármol. Pero es que me quedé. Me quedáis sin mármol. Y ya. Se acabó. Luego las hojas estas de selva. Que las cogí de allí. De la selva esa. Por aquí. Pim pam. Luego la puerta esta. La puerta esta. Tengo que hacer más. Y tío. Ah, vale. Esto. Esto. Tengo que. Es que tengo que poner losas. Necesito ir al nether. Para coger losas de cuarzo. Por aquí tendré que poner. Cristal. Si acaso. Y aquí otras puertas. Cuando tenga. Y esto. Me lo ha puesto José. Vale. Y esto. Pues mira ahí. Si no. Si veo que no tengo que poner nada más. Ahí lo dejaré. Y ya está. Vale. Entonces. Voy a empezar. Iluminando las cositas. Vamos a poner antorchitas. Porque si no. Aquí no se ve. No se ve nada. Vamos a ir poniendo antorchitas. Esto ya. O sea. Ya. La base. De la casa. Ya la he hecho. Que era. Siguiendo el tutorial. Ahora ya todo va a ser. A mi opinión. Vale. Esto así. Y por aquí dentro. Vamos a poner en las esquinitas. Tengo que poner. Tengo que conseguir glowstone. Porque aquí yo creo que puede quedar bastante guay. Glowstone. Como si es una casa moderna. Esto lo vamos a poner. Aquí. Para que sea simétrico. Vale. Y el suelo. Tranquilos. Que también lo tengo que cambiar. Don't worry. Be happy. Vale. Entonces. Vamos a. Bueno. Voy a enseñar la parte de arriba. Y vamos a empezar a pensar. La organización de la casa. En plan de las habitaciones. Mira. Por aquí. Tengo lo que sería la zona de la casa más grande. También tendré que poner puertas. O no sé. Bueno. Aquí irán puertas. Aquí no sé si dejar el tabique este así abierto. Y ya está. Y tengo otra habitacióncilla. Allá arriba. En plan. Ahí. Pero no. Es solo estética. En plan. En el tutorial no se podía subir. No sé si luego haré. Ah. Pondré bloc. Ah. Vale. Pues. Tendré que hacer el ascensor. Pondré aquí. Hay un ascensor. Y ya está. Vale. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Mi habitación. Mi habitación yo creo que va a ser esta. ¿No? O tal vez la de arriba del todo. Vamos a ver. Es que ya verás que al final. No sé lo que va a pasar. Olí macho. No tengo comida nunca. Lo que va a pasar es que al final. Esta casa se va a quedar decorativa. Y me voy a hacer todas las habitaciones bajo de tierra. Porque a ver. Aparte de esto. Yo me voy a hacer como un búnker subterráneo ahí. Con todo lo tocho. Entonces. A ver. Vamos a empezar. La videocámara esta. A ver que la vea. A ver. Vale. Esto va a ser para mi cuarto. En plan así. Todo guapo. Vale. A ver. Aquí. La parte de abajo. Digamos que va a ser. Pondré ahí un jacuzito. Y pondré también. Lo que vendría a ser. El comedor. Luego. La cocina. Podría ser. Esta zona no puede ser. Esto podría ser la cocina. Es que zona de cofre. Aquí voy a hacer solo como si fuera una casa de la vida real. Ya los cofres y todo eso lo haré en el subterráneo. Aquí podría ser la cocina. Y aquí. La habitación. Entonces la voy a poner arriba. Y aquí si acaso os puedo poner cosas en plan el piano. Es que no. Eso va. No sé. Ya veré que hago aquí. Aquí aún no lo tengo decido. Vale. Pues vamos a empezar. A ver. Esto aquí. Voy a sacarme todo lo que tenga. A ver. Esto. 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 Y de momento creo que ya no tengo más así de cocina. Vale. Pues vamos a ponernoslo todo. Que sería esto. 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 Esto aquí. El microondas. Ahora luego lo ponemos. Vale. Esperad un momento. Esperad un momento. Esto lo voy a quitar de aquí. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y yo me voy a poner a dormir porque me cago en todo. Lo que no sé. En las camas grandes estas. Las camas grandes sirven. Esto sirve como dormir. Ah. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Entonces me parece guay. A ver. El horno. Vamos a poner aquí. Esto sería la pila. Y tengo que poner grifos. Y ahí vamos a poner otro horno. Este es un horno de pared. Y este es del suelo. Pues entonces uno a cada lado. Y ya está. Así queda más simétrico. Creo. Vale. Y. Ahora sí. En la mesita esta. Vamos a poner aquí los cuchillitos. Tal que así. No, no. Ahí. Ah, vale. Que aquí puedo meter cosas. Vale. Y el microondas. Si acaso lo vamos a poner. Ahí. O sea, ahí mismo. Aquí pondré cristalitos. Y ya estaría. Y ya estaría. Vale. Eh. Esto aquí. ¿Cómo queda? O no sé. What? Hola, hola, hola. ¿En serio? Vale. Pues vale. Esto de momento. Guay. Me parece que ahí está bien. Vamos a la zona de abajo. Que va a ser el. Luego por aquí. Claro. Si queda aquí un espacio. No sé. No sé. Ya veré. Vamos a la zona de abajo. Que va a ser el comedor. En el comedor. Vale. Voy a tener que cambiar el suelo. Pero voy a tener la televisión. Que por cierto. No me la he hecho. No me dice televisión. Vale. Pues ahora vamos. Me tengo que traer la mesa. Aunque lo voy a hacer en la de José ahora mismo. Pero me tengo que traer mi mesa. Aquí. Bueno. La mesa y los cofres y todo. Vale. De momento vamos a poner. A ver que tengo de comedor. De comedor tengo. Si acaso el piano. El jacuzzi. Tampoco tengo mucho. Esto lo voy a poner. Esto es del baño. El billar. ¿Esto es un billar? Ah. Pues tengo dos. Muy bien. Vale. Pues me voy a poner. El jacuzzi aquí fuera. Creo. Vamos a ver. Como queda. O aquí fuera. O espérate. A ver. Me lo puedo poner. O aquí. Que creo que queda bastante guay. O si acaso. Vamos a ver como queda. En la parte de arriba. Que también puede quedar guay. A ver. Titito, tito, 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 tito. A ver aquí. Es que aquí también queda guay. Lo pongo así doblado. No. Aquí queda mejor recto creo. Igualmente creo que me gusta más. Aquí a lo mejor pongo. Banque sillitas y cosas de esas. En plan chill out. Y aquí sí que pongo el jacuzzi. Me parece que queda mejor. Vale. Lo que pasa es que. Si esto en vez de tenerlo así. A ver. Lo hago en plan. En tierra quedará mejor, ¿no? En plan así. A ver. Creo que de nuevo. O sea de 3x3. Así no queda ni tan mal, ¿no? O quedaba mejor de otra forma. No sé. De momento. Así lo dejo. Y ya pondré por aquí cositas. Que tenemos muchas cosas de decoración. El baño. El baño que pongo aquí. Aquí. Para cuando me tenga ganas. Uy. Un poco alto. Cuando tenga ganas. Vengo aquí y hago. Rumba. Y me meo aquí en la pared. No, no, no. A ver. El baño. Es que claro. El baño. El baño no puede ser esto. Porque aquí te pones a cagar. Y te ven todos. Nada. El baño me va a tocar hacerlo. En otra zona. Vale. Esto. Esto sí que lo voy a poner en el comedor. Aunque puede ir en la bodega. En la bodega. Pero. Esto por aquí. Vamos a ponerlo. Y que pequeños. Mirad que eran más grandes. Vale. Y el piano. A ver. La tele va a ir. Ahí. Aunque esté eso. A lo mejor luego tapio. El piano va a ir aquí. No. No. Pero que hace esto. Si es que. Como aparece esto. Dentro de mi casa. Ya empezamos. Ya empezamos con. Que aparecen monstruos en mi casa. Tengo que poner el glowstone por aquí. Pero por narices. Vale. Esto. Que le eches a saber que lo vea. Ostras. Esto tiene que ir. Pero esto en otra zona. Esto aquí no. Esto en las zonas de investigaciones. Esto también en el despacho. 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 Y es que. Ya está. Porque tengo que hacer el sofá. Vale. Pues nada. Me voy a ir a por comida. Y voy a ir a por más decoraciones. Vale. Y ahora que ya más o menos sé cómo van a estar las cosas. Puedo elegir qué decoraciones quiero. Porque aquí en la mochila. No. Aquí ya no tengo nada. Mira. Me voy a comer mi propia carne. Que es lo único que me queda. De comida. Y todo esto lo meto para adentro. Pi, 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 pi. A ver. Lo que más mola es decorar. O más fácil también. Tal vez sea el baño. Porque hay muchas cosas de baño. Y tampoco es muy grande. Y la habitación. Porque ahí. Buah. Habitación. Me voy a poner ahí de todo. De todo. Vale. Pues vamos. Vamos para allá. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Venimos por aquí. Y nos vamos para casa de José. Que tiene ahí un puñado de clay de ese. Tiene seis mil o no sé cuánto. Eso sí que sepáis. Yo le gasté poco. Porque a ver. He hecho unas cuantas decoraciones. Pero tampoco. Pero el Dylan. Todo lo que tenía en su casa. Que era bastante. Todo eso. Eso se lo pilló a José. Pero es lo que hemos dicho. José probablemente ha incumplido una norma. Y esto se irá al juzgado. Y que nos dé su versión. Que nos explique a ver todo. Y se decidirá en un juzgado. Lo que ha ocurrido. Y si es culpable. Pues sí. Ir a la cárcel de Bedrock. A la cárcel de Bedrock. Vale. Me subo a los árboles como Tarzan. Vale. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Piripiri 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 piripiri. Subimos la escalera hasta del terror. Y. Esto tampoco lo había visto. Se ha puesto una barbacoa. Aquí. Un juzgado. Seguridad. Eso me lo. Es que. Veis. Yo. También quiere hacerme esas cosas. Pero van ellos más avanzados. Vale. Ostras. Pues esto también. Me he puesto otro tipo de piano. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Cómo decoramos el salón. Esto. Para un salón así. De rico. Mola. O esto para cuando tenga el bebé. Creo que es la cuna. Este es. El cuco. Vamos a otro. ¿Veis? Esto es lo que yo quería. Yo creo que he cogido. Ahí está. Yo creo que he cogido. Otros. Otro tipo que son más pequeños. Vale. A lo mejor le tengo que rellenar con tinte verde. Si eso. Tiene un puñado. Vale. Ahora vamos a ver. Qué más tenemos por aquí. Para. Para un salón. Para un comedor. Pues esto de momento no me interesa. Esto es para exteriores. Estos son los árboles. Estos que no. Esto es de chistes. No. No, 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 no. Esto estaría. Uy, 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 uy. Es que aquí hay muchas cosas guays. Vale. Bajamos. Una lampadita de esta. Mira. A ver. Vamos a ver. Y una mesa de cristal. Me voy a coger varias. Por si se pueden como juntar. Y hacer una mesa así grande de cristal. Voy a coger cuatro si acaso. Sí, de madera no. Porque como la casa es así moderna. La parte de arriba la haré moderna. Y la parte de abajo ya la haré en plan. Cosas más normalitas. Una lámpara de estas. Yo creo que queda mejor para un cuarto. Así que vamos a dejarlo. Vamos a buscar otra más elegante. Mira esto. Esto. Esto me parece el chandelier este. ¿Por qué no me dejar seleccionar nada? Pregunto yo. A ver, a ver. El candelabro ese. Esto. Macho. Me han obligado a cogerlo. Yo no quería. A ver. Una cama doble. Doble. Yo quiero la doble, ¿sabes? Es que... Oh, he cogido el de... Y ahora me arrepiento. Tenía que haber cogido este. Bueno, no importa, no importa. Esto en esta muy guapo estoy... Esto ya lo iremos haciendo. No voy a hacer todo así de golpe. Y a ver, ¿qué más? Esto es una fuente. Bird Path. Esto voy a coger para afuera. Esto creo que es una fuente. Ostras, la hemos liado. La hemos liado. Mira en el chat. La luna... Es una noche de luna roja. Bueno, bueno. Vale, la pila está para el baño. La kitchen sink. Esto... Esto no sé si la he cogido. Mira, lo voy a coger por si acaso. Eh... Hidra... Na, 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 na. Vale. Voy a ver un momento que... Vale, cerrar la puerta. Porque... Que encima en estas noches... ¿Ves? No te encuentras cansado para dormir. En estas noches... Son como la purga, ¿sabes? En plan... O te quedas encerrado en casa... O... O sales a matar. Pero dormir no puedes dormir, ¿sabes? ¿Veis? Estas son las noches de la purga que le voy a llamar. Mirad, ¿veis? La luna es roja. Y... Lo siento, pero vosotros vais a pillar probablemente. Espero que no aparezcan zombies o monstruos en casa de José, ¿eh? Porque como aparezca un creeper... Mientras esté aquí con la mesa esta... Le explota todo, ¿eh? Sería un poco gracioso. ¡Jo! Estas aquí... Mesas... Esas sí que son de rico. Pero un poco antiguas. La tostadora... Hombre... Esto para... Para la cocina viene que flipa. Un acuarium... Tómalo. El acuario... Eh... Esto también... Buah... La tela antigua va a estar seguro. Pero vamos... Y la tela moderna, pero... Esa mesa... No. La voy a dejar de momento. Tampoco lo quiero gastar aquí. Todo... Mira, la hace covenza. Me la voy a craftear aquí. Esto... En el momento no. Pero eso me lo voy a hacer. No sé. Esto que le eché es. Red blue chair. A ver... Hay que ir pensando en las sillas que quiero poner por el comedor. Así que... Yo creo que estas... No tío, no. No tío, no. No. No quiero. No, que no quiero tío, no. Mira. Ah, mira. Voy a filtrar y así acabo antes. Arte. Esto me lo quiero. Es que tío, me obligan a coger cosas así. No quiero. Esto lo quiero, pero vamos. Piano. El arpa. Es que eso es demasiado pijo ya, eh. Piano es... Esto me lo llevo. Es que me gustó. Esto es para mi cuarto, la guitarra esta, la guitarra. La española. Estos son posters. Nada, los posters... Para más adelante. Del baño. Ahí está el baño. Pues... De este momento vamos a dejar y ya iremos. Bedroom. Tampoco. Misk. Dungeon. Esto que leches es. Esto que leches es. Food. Bueno, esto será para la cocina también. A ver si encontramos el living room. Holiday. Ojo de vacaciones. Estos son todos así... Navidad. Kitchen. Uy, kitchen. No os había aparecido ya algo de kitchen. Ah, no era del baño. Y... No sé. Kitchen. Vale, pues de aquí... La plancha en la cocina. En serio. De aquí, de aquí, de aquí. Creo que... A ver, tengo bastantes cosillas por allí. Es que la mesa de mal cogerle todo. A ver... Oh, esto sí. Esto sí. La cafetera está... Lo que sea. Del café. ¿Veis? La mesa y... Y esta mesa voy a hacer... En plan... Cuatro por lo menos. Porque son aquí... Todo guapos. Coffee grinder. Eso creo que no es la cafetera. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. De iluminación. De iluminación. La verdad es que... Para el salón he cogido los candelabros estos. Voy a hacer... Lámparas de estas. Cuatro. También para alumbrar más. Porque si no aparecen aquí todos los zombies. Living room. Esto. Esto es el comedor. Vale. Fishbowl. No, me he hecho el acuario este chiquitín. Y yo creo que sobra. Voy a hacer... Unas cuantas estanterías. Los sofás estos. Bueno, ya. Quiero decirte la verdad. Industrial. Esto. Esto está muy guapo. Esto. Que no es solo la tele. Te viene como todo. Vale. Lo vamos a tirar ahí. Ahora lo cogeré. Uy, me he cagado. Vale. Sofá. Este. Aunque naranja queda muy cutre, ¿no? Bueno, lo vamos a tirar. Voy a hacerme uno negro. Tío, pero ¿por qué se queda ahí? Voy a cogerme el... El... No. Trofeos. Juguetes. Tecnología. Si es que hay un puñado de estos. Tornestales. Sporting. Ciencia. Religión. Patreon. ¿Qué dices? Oficial. Si es que mirar. Si es que mirar si hay cosas. Tú. Madre mía. Madre que... Esto. Living room. Ya estamos otra vez aquí. A ver. Me voy a coger un sofá. Me he pasado, ¿no? Sí, porque esto es una alfombra. Me ha tocado el bello otra vez, ¿eh? A casa de José. Mira, este es el estante entero, nada. Me gusta más lo otro. Pues... 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 Cogemos el sofá ese y ya está, ¿no? Ya... Si queremos estantería o algo de eso, ya... Más pa'lante. A ver. Sofá negro. Este. Ahí está. Abrimos la mochila. Y vamos a guardar por aquí... Cositas. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, yo lo inventé y lo petado. Como veis... Esto... Es una locura. No voy a salir. Pero ni pa' atrás. Ya no puedo dormir muy bien. Que si salgo pillo, pero... Pero unos niveles que no son normales. O sea, a ver si se ven... Los zombies por aquí. Pero vamos... Eh... Si salgo, ya veis lo que hay aquí. A José le peta un poquito la casa. Un poquito solo. Entonces, lo que voy a intentar... A ver si yo abro aquí... Tiene algo por aquí. Vale. A ver, voy a guardar... El sofá. Voy a abrir por aquí. Me voy a tirar al agua... A ver, un momento. Voy a hacer algo... Algo... Muy épico. Hago así... Le cierro... Me caigo... Caigo al agua... ¡Wow! Que cálculo. Y me voy a mi casa... Ahí está. Mirad la luna. Mirad la luna como está. Está roja ahí de sangre. Vámonos, vámonos... Vámonos... Es que no se he podido dormir. Es que me cago en todo, eh. De verdad. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, me he ido para ir avanzando... Para no estar ahí. Yo que sé, a ver si puedo... Aunque tampoco voy a poder hacer nada... En la otra casa, ¿sabes? Porque va a estar petada de zombies... Si me pongo a construir... De zombies y de todo. Bueno, Jake Creepers... Por aquí, tú... Vale, muero, eh. Vale, los arqueros... Son lo más asqueroso que hay. Y está petado de ellos. Vale, por lo menos pasa rápido la noche... Que si os fijáis en el minimapa... Pone que son las 6... Ya se está empezando a hacer de día. Creo. Por allí veo la alba, veo la alba. Madre mía, seis zombies y cosas por aquí. ¡Vamos! ¿Eso es un Enderman? Es que lo mataría, pero es que... Entre que matan a Enderman... A mí me han matado 20... Me he caído. Me he caído y no veo nada. Muero, 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 muero. Me he caído en torchas, ¿vale? Me he caído, me he caído. Vale, 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 vale. Tranquilidad, voy a pasar la noche junto a esta tortuga. ¿Vale? Esta tortuga y yo vamos a ser amigos esta noche. Y me necesito comida, tío. Voy súper mal de comida. No tengo, no tengo nada. Ahora sí que ya no tengo comida. Tengo que pasar aquí lo que queda de noche. Que ya queda poco. Creo. A ver. A ver, se está viendo de día, parece. Sí, sí, se está viendo de día, pero a lo mejor me matan antes. Me cago en todo, eh, de verdad. No puedo dormir todavía, ¿no? No. No estás cansado para dormir. ¿Y tú qué sabrás? ¿No, no? ¿Me sentiré yo cansado o no? Mirar esto, mirar esto. Si es que mirar esto, mirar esta locura. Ahora mismo no me ven porque soy como un fantasmilla hasta que... Hasta que habrá mi tumba, que es donde está. ¿Dónde está mi tumba? ¿Dónde está mi tumba? ¿Qué dices, tío? ¿Me ha desaparecido la tumba en libertad? A ver, ¿dónde he muerto? Vale. Voy a meterme un momento en creativo, lo vais a ver. No voy ni a cortar ni nada para que lo veáis. Porque si pillo una enderpearl, me teletransporta hasta mi tumba. A ver si es que se ha perdido. A ver, venimos aquí. Crafteamos. ¿Dónde está el inventario del survival? Vale, pues necesito una mesa de crafteo. ¿Qué pone que mi tumba está ahí? Y no está. Y no está. A ver, venimos aquí. Por favor, a verte. Cogemos esto. Cogemos esto. Me da la llave esta tochetada. Hago así. Porque pone que he muerto aquí. Esto no tiene sentido, ¿vale? No pasa nada. Hemos recuperado las cosas. Vale, pues ahora sí. Bueno, ahora sí, esperadé. Esperadé, que aún hay monstruos por aquí. Vale. Vamos a ir para otra casa y vamos a empezar a hacer las decoraciones. Y dejamos más o menos algo hecho porque de momento no hemos hecho nada, ¿sabes? O sea, en este episodio tampoco hemos avanzado nothing. Pero tranquilos que eso es de momento que vamos. Voy a dejar las decoraciones hechitas ahí todo guapo. Mirad, mirad, ya se ve bien al haber iluminación dentro. A ver si enfoco bien. Ya se ve incluso así como más guay la casa. Vale. Vamos a ver. Venimos y el suelo este no sé de qué hacerlo. Si lo haré de mármol o de qué. Y aquí vamos a empezar a poner. A ver. Lo más importante. El sofá. Bueno, lo más importante en realidad es la tele. Que no sé dónde la tengo. ¿Dónde está? Tío, si lo he hecho. ¿Dónde le he dejado la tele o no la estoy viendo? A ver, esta no. Yo me refiero a la tele. Ah, vale, esto. Vale. No la veía. No la veía. A ver que la cuadre. Buah, aquí perfecto. Y mirad, mirad. Buah. Perfecto. Y si acaso, a ver. Las vineras estas, como se llamen. ¿Veis? Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto es otra cosa. Mariposas. Que aquello era todo pequeño. No sé si dejar eso ahí, eh. Creo que voy a poner otros muebles. Más. ¿Veis? El piano, por ejemplo. El piano, por ejemplo. Es que ahora, al haber tantos cristales, tampoco sé muy bien dónde ponerlo. Es que a ver, tengo ya eso ahí. Tengo ya eso ahí. A lo mejor poner eso y el piano es un poco excesivo. A ver, si el piano. Claro, aquí voy a poner un futbolín también. El piano, tal vez lo tenga que poner en esta zona. Y aquí será en plan la zona chill, la zona de pijo. Y aquí también es donde toco y pongo aquí instrumentos. Y me falta el taburete del... El taburete del piano. ¿Era esto? No. ¿Dónde está el taburete del piano? Bueno, ya saldrá. Vale. Pues eso ahí. Y aquí también pondremos sillitas y tal. Y será esto en plan aquí de pijorros. De pijorros. Vale. Esto. Esto. Esto a ver si lo pego. A ver, esto lo voy a dejar aquí un momento. Voy a coger lo de los pinos. Lo voy a pegar aquí. Y ahí voy a poner... Esta mesa queda ahí mal, ¿no? No, no. Está bien, está bien. Así está bien. Vale. Ahora. La mesa de cristal. Vamos a ver... Si se pueden juntar. No se puede... A ver. Se pueden juntar, pero... No queda del todo bien. Habría que hacer una mesa grande que creo que sí que había. Bueno, pues ya miraremos. A ver, ¿qué puedo tirar? Es que llevo el inventario que he dado. Y he puesto aquí el cerdo. A ver. Esto fuera. Y esto también fuera porque esto queda aquí fatal. El acuario. El acuario. Lo podemos poner. Tal que por aquí. A ver. Es que el simétrico ya no va a quedar. El acuario lo podemos poner ahí. Si pongo una mesita así. Guapilla. Algo así. Vale. Me va a tocar hacerme... Me va a tocar hacerme una mesa de estas dobles. Vale. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner el cuco clock. Por este lado. A ver. Más abajo. Ahí. O esto... Esto mejor en la cocina. El cuco. Y aquí voy a poner... Este. Ostras. Qué grande es, ¿no? Yo pensaba que esto era más pequeño. Ostras, tú. Es enorme. A ver. Y esto aquí cabe. Sí, caballito pegado a la pared. Bueno, pues... Es un poco esto... No me mola cómo queda. ¿Pero por qué? ¿Por qué me...? Ah, que se me salen las cosas de la mochila. Yo digo, ¿por qué no me caben las cosas? Vale. La pequeña televisión... La voy a poner también en la cocina. Se va a ir toda la cocina. Y... Me falta el acuario, tú. ¿Dónde pongo el aquarium? El aquarium... Es que aquí fuera queda fatal esto. A ver, aquarium. Tiene que ir en el comedor. Y tiene que ir sobre una mesa. Y este tipo de mesa... Aquí no pega ni con cola, ¿no? No. Esto es de despacho. De despacho, despacho. Pues no tengo ni idea. Voy a poner el candelabro si acaso... Tal que aquí. Uf... Tendría que ser el techo mucho más alto. Madre mía. Estoy yendo en muchos fallos aquí de... De construcción... Bueno, de construcción no, pero... Esto. Ojo, vale, vale, vale. Esto me va a venir... Esto, no sé cuándo lo he hecho. Pero me va a venir bastante guay. Esto se junta, ¿no? Vale. Lo malo es que es eso. Que tengo aquí ventanales. Y esto queda así mal. Mal, mal, mal. Me cago en. Me cago en. Porque si no, sí que podría poner el acuario en más. Así. Así se queda. No sé. Es que esto ya iré también cambiando cosas. Porque no sé muy bien ahora ni que estoy... Esto mejor queda fatal, pero bueno. Voy a poner las cuatro lamparitas... En cada esquina. Y ya está. Bueno, en esta no puedo. Eso que me ahorro. Me la pongo fuera y ya está. Bueno, no. Qué leches. Me la ahorro. Y aquí fuera queda mal. Vale. Pues así se quedaría. No sé si en vez de ponerla... Esta. Aquí. La pongo aquí dentro y... A ver. Voy a ver una cosa. Por favor. Por favor. Esto aquí. Y esto aquí. Así yo creo que queda mejor. Vale. Pues ni tan mal. A lo mejor... Hacer algunos cambios. No sé. Ya veré. Y esto. Esto es una fuente, ¿no? Vale. Sí. Es lo que yo pensaba. Esto aquí no. Pero en los patios de fuera... Esto queda muy, muy viejo. En plan... Ponerlo como... A la entradita. En plan por aquí. En plan. Estoy haciendo ahí todo el rato en plan. Poner esto por aquí o... O, o, o. Arriba donde está el piano. O aquí. Ahí se queda. Mira. Ahí se ha quedado. Vale. Pues nos vamos para la cocina que tenemos un montón de cosas... De cosas para poner por aquí. Guardamos esto. Guardamos esto. Vamos a coger... Espérate que me ha faltado poner el sofá. O sea... Un comedor sin sofá. Pero esto que es. Vale. Y lo voy a poner... Y lo voy a poner... Pues tal que aquí. Nada más entrar... Ahí está. Sofá y la tele. Madre mía. Madre mía. Vale. Pues vámonos para arriba. Vamos a poner... La mesa está ahí de cocinilla. Aquí. Para ver las pistas mientras se come. Espérate. La voy a sacar... Un poquito más. Aquí. Vale. Y si acaso uno más. Espérate. Eh. Aquí me falta lana. Me acabo de fijar. Vale. Pues aquí tengo que poner lana. Ah sí. Y así puedo poner sillas. Sillas. Sí. Que por cierto. No tengo crafteadas. Madre mía. Es que cuando... Cuando estoy allí. Haciéndome las cosas en la mesa. Digo guay. Ya tengo un montón de cosas. Y luego llego aquí. Y digo no tengo nada. Me falta de todo. Vale. Oh. Un nuevo día. Vale. En la cocina hemos dicho que íbamos a poner esta. Teletita. ¿Por dónde la ponemos? Si acaso... Me voy a poner esto. A ver. Voy a hacer como si... Esto fuese lana. Vale. Vamos a ver. Ponemos... Esto aquí. Espérate. Uno más abajo. Ponemos... Esto... Por favor. No puedo ponerlo en el intermedio. Es que a mí me parece muy bajito. A ver. Si pongo aquí la tele... Esta. Bueno, yo creo que era bien, ¿no? Para ir a comer. Y ver la tele así un poquito de lado. Así. Pim, pam. Yo creo que... Ahí está bien. Pero pensar que eso es lana, no es tierra. Vale. Luego. ¿Qué más íbamos a poner? Las tostadoras estas. La kitchen sink. Pero esta es otra tipa. Vale. Pues ahí. Eh... Chin, 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 chin. Ya me he perdido lo que iba a hacer. Vale. El reloj este también íbamos a ponerlo. La cocina. Podemos ponerlo... Podemos ponerlo. Podemos ponerlo. Aquí, mira. Aquí. Ok. Ahí está como muy... Aquí pondré... Aquí voy a poner... Estanterías. Y hasta un escritorio. A ver esto. Aquí voy a poner esto. Yo creo que ahí está guay eso. Un escritorieto. Ni tan mal. Y... Esto que es más pequeñito sí que lo puedo poner por aquí. Mirad. O... O en otro lado. Porque ahí... No sé yo, eh. A ver. Al lado de esto. Ahí yo creo que queda mejor. Vale. O uno solo. Uno solo mejor. Inclusive. Y la tostadora. La vamos a poner... Arriba de... Tu, 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 tu. De esto. Ahí está. Tostadora. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Pues... De por aquí poco más. Nos queda el reloj este que no sé muy bien dónde colocarlo. El cuco. Vale. El cuco. Este sí que... Aquí. Perfecto. Y el reloj este que no sé muy bien qué hacer, eh. Y no me... Y no me... Es un reloj así de... Antiguo. Mira ahí. Ahí se queda. Ahí se queda. Vale. Y... No sé qué más poner, la verdad. Todo esto ya es para el baño. Que va... El baño aquí no lo voy a hacer. Lo voy a hacer en la zona de abajo. Y las demás cosillas... Pues para mi cuarto y... A ver. Porque para mi cuarto tengo solo el PC de momento hecho. Tengo solo el PC. Bueno, y la camarita esa si tú quieres también. Y el cerdo, vale. Pero poco más. Poco más. Pues nada. Todo esto de... Ah, bueno. Y la cama. Si tengo algunas cosillas. Pues todo esto... Me lo guardo. Aquí en la mochila. Y ya lo iré... Viendo qué tal queda y demás. Y ya está. Vamos a ver cómo se ve por fuera esto. Pero yo creo que, bueno. Algo hemos avanzado. Ahora pondré la lana. Para que quede mejor. Y a ver. Si se ve así... A ver. De fuera tampoco es que se vea mucho. Pero bueno. Algo se ve, ¿no? Piano ese. No sé si poner barandilla aquí. Paneles de cristal o algo. Creo que... Ah, está quedando bastante guay. Y esto va a ser... Un loculote. Así que nada. Aquí... Esto se puede enchufar, ¿no? Ya sería. Aquí en mi comedor. ¿Me puedo sentar en el sofá? Espérate. Que creo que sí. Ahí está. En el comedor. Me despido. Bueno, aquí ahora Netflix. Y ya está. Chavales. Nos vemos. Nos vemos en otro video. Radillas. Adiós. Adiós.